Ate, a toda mano Y si se hizo Por nuestro querido Pancho Barrasa Oh Carol Deja de llorar Que él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por este amor Piensa que sin ti no hay un mañana En tu corazón Oh Carol Lejos del dolor Oh Carol Deja de llorar Él no merece Que tú mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Si Cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras Como quieras tú Piensa que sin duda Hay un mañana Hay en tu corazón Oh Carol Oh Carol Lejos del dolor Lejos del dolor